Hoy Jey Uso se enfrenta a Brown Breaker por el Campeonato Intercontinental en Monday Night Raw. Damas y caballeros, por fin Main Event Jey Uso va a tener su oportunidad por el Campeonato Continental. Muchas personas quieren ver a Jey Uso con el Campeonato Intercontinental. Sin lugar a duda, Jey Uso tiene todas las herramientas para hacerlo. Pero tal vez a Jey Uso le hace falta, tú me entiendes, conseguir o mejorar unas movidas. Pero al final Jey Uso está más que preparado. Damas y caballeros, más que preparado. Main Event Jey Uso es leyenda. Anoten la fecha, repito, Main Event Jey Uso es leyenda. El tipo lo ha logrado y va a estar cool a ver qué va a pasar con él. ¿Qué te piensas en la caja de comentarios? Prende tu like, activa la campana, suscríbete. Yo quiero ver la opinión de cada quien aquí hoy. A ver qué ustedes opinan sobre Jey Uso. Pero, repito, Brown Breaker vs Jey Uso. Esto va a ser una locura total. ¿Y quién debería de ganar, en tu opinión? Prende tu like, activa la campana. ¿Quién debería de ganar entre Jey Uso o Brown Breaker? Por ahí viene Brown Breaker, el perrote mayor. Brown Breaker. Señores, sin lugar a duda, Brown Breaker viene de familia de luchadores. Viene de familia de luchadores. Viene de familia de los Steiners. ¿Será que Brown Breaker puede tener la primera defensa? ¿Eh? Y ganarla. Una de sus primeras defensas. Porque ya tuvo varias otras defensas en el pasado contra Sami Zayn. ¿Qué te opinas, caballeros? Prende tu like, activa la campana. Suscríbete. Estamos aquí, señores, reaccionando a este gran combate. Jey Uso vs Brown Breaker. También, Johnny, en este Monday Night Raw tenemos otros combates confirmados. Por ejemplo, Drew McIntyre regresa hoy a Monday Night Raw para hablar de su combate que tiene contra CM Punk en una Hell in the Cell en Bad Blood. Creo que ese va a ser el combate del primer favorito de la noche. Drew vs CM Punk para Bad Blood. Mi combate favorito. También, señores, tenemos otros combates confirmados. Por ejemplo, para este Monday Night Raw tenemos a Sami Zayn contra Luke Quickkaiser. Esa es la cartelera, señores, del momento de Monday Night Raw. Estamos a ley de días. Lo que viene siendo Bad Blood 2024. Creo que Bad Blood promete muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Bad Blood va a ser un evento muy interesante. Muy interesante. Y yo quisiera ver... ¿Hacia dónde va Bad Blood? Después de Bad Blood. Bad Blood es el inicio de algo grande. Bad Blood, repito, es el inicio de algo grande. Donde, como todo el mundo sabe, tenemos el gran tag team, ¿no? Esto es como el gran tag team en estilo Hulk Hogan y Ultimate Warrior. Roman Reigns y Cody Rose juntos para enfrentarse al linaje en un combate en Bad Blood. Hay muchas sorpresas de lo que se viene para este Bad Blood octubre 5 a las 6 de la tarde. Estamos en una temporada donde la lucha libre está muy caliente. Donde el deporte de la lucha libre ha subido a un nivel muy alto de mercancía, de entradas. Es tan tal. Yo estuve leyendo la noticia durante el día hoy de que WWE va a subir los precios de las entradas. Porque el mercado está muy caliente, muy picante. Oye eso, van a subir los tickets. Por ejemplo, si tú antes pagabas, digamos... $100 dólares para estar allá en la sesión allá, no tan lejos del ring. Ahora te va a costar $150. Tú me entiendes, van a subir los precios. Y eso está muy interesante. Sin lugar de duda... ¡Oh! Tremenda lanza de Braun Breaker. Cuidado, Braun. Cuidado, Braun, con lo que deseas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uno, dos! ¡Maine Ben Jeyuso! ¡Se nos va! ¡Dios mío! ¡Señores, el futuro del wrestling Braun Breaker! ¡Prende tu lágrima de la campana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡El futuro, el futuro! ¡Aprieta! ¡Te digo a ti, te digo a ti, te digo a ti! ¡Derecha de Braun! ¡Derecha de Jey! ¡Ay, Dios mío! ¡Damas y caballeros! ¡Estamos rumbo a lo que es Monday Night Raw esta noche! ¡En vivo, en directo desde el Toyota Center, Ontario, Canadá! Y también tenemos que ver qué va a pasar con Gunter, otro, Liv Morgan también y Judgment Day. Tenemos que ver qué va a pasar con ellos. No nos podemos olvidar que Judgment Day tienen ya varios combates confirmados. Por ejemplo, Finn Balor contra Damien Priest confirmado para lo que viene siendo Bad Blood. Y Liv Morgan contra Rhea Ripley confirmado para Bad Blood. Estos son los combates confirmados para Bad Blood. Van a estar muy interesantes. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Yo no sé. Una parte mía dice que Jey Uso va a ganar, pero otra parte creo que Steve Pecho le va a dejar el campeonato a Braun Breaker. Porque él quiere crear ese campeón a super elite en Braun Breaker. ¿Tú me entiendes? Quieren crear esa gran facción, ese gran luchador en Braun Breaker. Y si él pierde el campeonato rápido, no van a poder crear ese super elite, campeón elite de Braun Breaker. O sea, para tú poder darle ese push a Braun Breaker y que Braun Breaker tenga un campeonato longevo, tú vas a tener que básicamente sacrificar un par de cositas con Braun Breaker. Eso es algo que yo estoy pensando. Si tú en verdad, en verdad... ¡Uh! ¡Falló! 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 ¡Falló Jay! Parece que iba a la lanza y le falló. Si tú quieres crear un campeón que sea longevo, tú vas a tener que... Esta es mi otra cámara. Con la que grabo los directos. Te lo dije. El videojuego no miente. El videojuego no miente, papi. Digan lo que digan. El videojuego no miente. Dímelo ahora. Dímelo ahora. Tú ves. Tú ves. Tú ves lo que te digo. El videojuego no miente, bro. Te lo dije. 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 Digan lo que digan. Es el momento de Braun Breaker. Señores, si quieres ver más videos como estos, no olvides de prender tu like y darle click a este lado de la pantalla que está aquí. No de este lado. A este lado que está aquí. Si tú quieres ver más videos como este, tienes que darle click a los videos que están ahí, ¿ok? Para ver más videos. No olvides de prender tu like. Que te da la campana. Aquí tenemos a videos como este aquí para que lo disfrute. Y disfrute de mucha lucha libre. Mi nombre es Sidiolatino. Chapezcao. Ya está.